La participación de la Universidad, también de la Escuela de Música de Victoriano López, de Gucidalpe San Pedro en un solo escenario, disfrutando de la música. Una, digamos así, como una competencia dentro de profesionales y jóvenes que están aprendiendo, que se unen al final y se complementan como un todo. Sábado a sábado, aquí frente a la Casa de la Cultura, estamos disfrutando de diferentes eventos, nos estamos muy contentos e invitamos a todos los sanpedranos y sanpedranas, a las personas que nos visitan, que se acerquen y que participen en estos eventos culturales, que lo que queremos es disfrutar armónicamente, en un escenario completamente diferente. Y me decía ahorita una señora, a mí me dice, nos parece que estamos en San Pedro, estamos aquí en la calle, estamos... Sí, de eso se trata, de eso se trata, que recuperemos estos espacios públicos. Este es un evento que ha iniciado en realidad hace dos meses, cuando tuvimos el primer concierto que se denominó Jazz Dos Ciudades. Es una iniciativa que se tomó entre la Universidad Nacional, la UNA-Valle de Sula y la Dirección de Cultura de la Alcaldía, con el fin de poder crear mayores espacios de encuentro ciudadano y poder también demostrar los talentos que hay en cada una de las dos principales ciudades del país. La idea es que estas dos ciudades tan importantes puedan intercambiar, intervenir en el espacio público, en la convocatoria de las personas, tanto de Teucigalpa como de San Pedro Sula, para que podamos tener más espacios de convivencia ciudadana.